Con Pox y Pol quien se pega, el cuerpo del que murió, Costa Rica es Costa Pobre, Guatemala es Guatepeor, a los yanquis y a los rusos, no sé quién los eligió, por eso vamos a juntar, vamos a juntar las manos, para poder ser un latinoamericano. Y una paloma blanca, que viene y está, y se viene a quedar, y una esperanza es nuestra, y arriba y está, y se viene a quedar. Para allá, para allá, para allá, para allá. Desde un tiempo esta parte sin que lo sepa, mi mente ya no piensa si no es sin ti, caminamos tú y yo mundos diferentes, y tratar de encontrarte sería el fin, juntar los almas como las nuestras en un amor, Las ilusiones que hay en mi mente, me hacen soñar, que te tengo a veces entre mis brazos, y tú me estás, y tú me estás.